Todo se empieza de abajo, siempre lo tuve muy claro Mi esfuerzo y mi trabajo me han dado lo que he logrado Mantener la frente en alto me ha dado buen resultado La envidia no va conmigo, ya lo saben mis amigos Al contrario doy la mano y al que puedo lo aliviano Sé muy bien de donde vengo, no crean que se me ha olvidado De vez en cuando también me gusta festejar con mi esposa Y mis hijos son mi prioridad y también el motivo de mi felicidad La vida es muy corta y hay que disfrutarla Vivir el presente porque el mañana solo Dios lo sabe Y por eso yo digo, mejor hay que gozarla A mi hermano no lo olvido, aunque ya no está conmigo Hasta el cielo un gran abrazo, fuiste mi mejor amigo También fuiste un moreno, te recuerdo con cariño Le agradezco a mis padres el apoyo que me han dado Que orgullo llevar su sangre, sus consejos no olvidado Traigo muy buenos principios, herencia de un hombre honrado Cultivar oro verde, esa es mi especialidad Sea loco marseña o la de temporal Aquí exportamos pura calidad Ya me despido, ay desde, con mi corrido Y aquí hay un amigo, para el amigo Mi nombre es Isidro, Moreno mi apellido Amigo достаточно ¡Gracias por ver!